Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy, 15 de febrero, recordamos a San Onésimo, discípulo de San Pablo, esclavo de Colosas, después de haber robado a su patrón Filemón, discípulo de San Pablo, huyó a Roma. Allí conoció a Pablo, prisionero, que lo convirtió y lo envió de vuelta a Filemón, pidiéndole que lo acogiera, ya no como esclavo, sino como un hermano. Onésimo evangelizó el Asia.